hola y bienvenidos a la parte 14 de transforme en la que es ahorita todos nos quedamos con la última vez con una misión horrible muy horrible que por cierto no se puede ajustes pantalla no sonido no, contores no, dificultad bueno si me muero o que me dificulte y listo que tal vez no sea muy pronto que digamos a ver voy a ver no es tan mal esta arma a cerca de distancia es buena para eso pero a larga distancia es bastante inútil y un poquito de lag me di a uno al menos a ver toca a ti estoy gustando ser transforme otro si me gusta ahora te van a sufrir mi ira una más cajitas como llego ahí muerto ¿por qué no me dicen antes que me está bien uno de estos grandotes? a ver o mierda me extraje ahí está con sus chiquitos rompe a uno vas a morir amigo me estoy estancado y último que quiero hacerlo contra este grandote otra vez a ver hay que apuntar bien tiene uno menos listo oh dios mío como los odio no se vea nada esto me gusta si muy bien a ver como que uso los zapatos para las cajitas aquí ni nada aquí ni nada no bueno me da menos las cajitas aquí tenemos bien hola 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 ¿Qué fue ese ruido? Vamos a poner mis clásicas No, esta sí me gusta, o sea, está buena Vamos a dejarlo como está Me voy a arriesgar No se nada son útiles, así que son bastante buenas Ah, no sé si puedo mejorar esta, a ver ¿Esta qué es? Combustible de fusil No sé si lo tengo en lista, a ver Destructor, cañón térmico No, no lo tengo Así que no la puedo mejorar ¿De arriba? No, menos Así que esta no la puedo mejorar, malta sea Oh, mierda Tomen Tomen A ver si la cambio por el otro Con mi clásica clásica Ay, nena mía, nena mía Equipar ¿Qué será? Me hago que con esta Cañoneros, tomen Cómo me encanta que se dirija a ellos Cómo me encanta que se dirija a ellos Cómo me encanta que se dirija a ellos Sufran mi ira, dale Vale Oh, bien, bien Mal desea Listo Listo A ver aquí que tenemos Cajitas, cajitas 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 Vamos a ver Vamos a ver que más Vamos a tener un poquito de suerte Ok Ok, estudiamos todos estos puntos Destruido 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 no te puedo atrolar los hielos trampa ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿De dónde voy? Mirad que me gusta Bueno, está bien, está bien, ya voy, ya voy Me atacó ¿Me ahí, eh? ¡Toma! ¡Allí! ¡Estoy veno de pas indebido al cuerpo de un caja de trypticon! ¡Toma! ¡ lonely, Megafron! Que bajadmiddah 가�adre de cubito hubiésemos tenido un poquito más de munición que tanta munición veía antes que ya no veo ninguna voy a voy, aquí no hay nada lo que pasa es que no bueno, esto sí me gusta ya, ya voy, ya voy, ya voy ahora sí esto es grande este es el lado, esto es por el otro lado son muchos abusadores, abusadores otro si quiero un poco de munición sí señor oh bien, 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 bien ahí ya tenemos con este capítulo guarda que toque esto y todas esas cosas tomen oh, que se va a despertar a ver, me parece que he escuchado uno de esos robots de mierda, a ver ya está oh, ahí está la nave bien, mi chico que toque se va a hacer a proteger el lugar mientras del otro lado no, nada oh, mierda oh, mierda quien fue que me empujó vamos con esta ahora una más yo quiero los cubitos caga rápido, amigo carga rápido, amigo niveles de Nergon no tiene que atacar a nadie no tiene que atacar a nadie dale, acércate papi la comida muy importante del día toma ya gasté cuatro tiros en esto no puedo gastar más y toma, amigo uno más chao oh, mátalos mi querido amigo falta mucho que ven ahí mierda oh, me quedé sin bala de estas amigos falta mucho en serio ay, la puta madre vamos ¿está bajando o qué? vete a volar asqueroso bicho transforma que hoy ya está que hoy ya está oh, bien siempre se me ve con un nivel bajo oh, mierda Tripticon tripticon un dinodoro tripticon tripticon si, es un dinobot voy a un dinobot esceptico y ahí también el capítulo lo que sí lo que sube siempre el volumen lo cinemática esta porque no sé siempre la grabo con bajo volumen con el capítulo comenzamos los combaticons vamos a combaticons ¿quién somos ahora? creo que eso veremos ya en el próximo capítulo el mejor capítulo ¿verdad? creo que no lo dijera pues bueno se lo dejamos ya en la próxima parte de Transformer que ha regresado en la parte 15 ya yo me despido y chao ¡Gracias!